Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del Laucha Responde, que ya no responde a nada, sino que inventamos nosotros las propias preguntas y las respondemos. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es eso? Para acompañarnos. ¡Buenas! Papita y batata, porque hoy tenemos capítulo especial. ¿Para qué me tengo que entrar? Hace un calor, guacho. ¿La chula más popular? Sí. No sabemos si es la más consumida. Pero es la más barata. Pero es la más barata y la más popular comparada con la molleja. Hay muchas formas de hacerlo y muchas críticas al hacerlo. Que no le saque la grasa. Y todos tienen como la verdad. Todos tienen la verdad, obviamente. Que hay que hervirlo o no hay que hervirlo. Que hay que limpiarlo o no hay que limpiarlo. Se le pone el limón antes, se le pone el limón después. Directo a las grasas. Crudos. Crudos. Vamos a hacer 6 formas distintas de hacer chinchulín en búsqueda del chinchulín perfecto. Nos trameamos nuestro vermú y comenzamos a charlarle sobre las 6 técnicas que tenemos para el día de hoy. ¿Seis? ¿Se imaginan 6? Ya las mostramos. Bueno, vamos a arrancar con las 2 primeras que básicamente son las más clásicas. Al primero lo que le decimos es que le desgrasamos un poquitito, nada más. Le dejamos un dedito de grasa y lo cortamos en las famosas orejitas. Para que la mayor superficie esté en contacto con los fierros. Para que quede bien crocante el chinchulín y sea fácil de manejarlo. Al otro lo vamos a dejar sin cortar, sin nada, enterito, con un poquitito de grasa, la misma cantidad de grasa que las orejitas. ¿Qué queremos buscar acá? Hay mucha gente que dice que cuando lo cortás en orejitas pierde mucho relleno. Y queda más que nada la tripa y nada de relleno. Entonces vamos a probar los dos. Los cocinamos en la parrilla a un fuego medio, unos 20 minutos de un lado, 15-20 minutos del otro. Los sacamos, le ponemos sal, pimienta y limón. Y los vamos a probar así. A ver la diferencia cada uno. Uno, más difícil de cocinar. ¿Por qué? Porque nada, si es muy largo es difícil, lo tenés que maniobrar, lo darlo vuelta es mucho más complicado. Pero lo que dicen es que retiene mucho más el relleno. Que nada, es lo más rico, la caca. La precaca. Hay gente incluso que hasta lo llega a lavar por adentro. Exactamente, nosotros nunca lavaríamos un chinchulín. Ese es un error, salvo que lo quieras rellenar de otra cosa. Así que esos dos son los primeros. Vamos con la tercera técnica. El famoso chinchulín trenzado. Yo soy fanático del chinchulín trenzado de cordero, pero no me gusta tanto el chinchulín trenzado de res, de vaca. Generalmente el chinchulín de cordero es mucho más tierno, con lo cual si no está tan tan crocante, a la boca se desarma. Siempre está tierno. El de res tiene que estar bien crocante o tiene que estar bien marinado o hervido para que esté tierno. Y cuando está trenzado hay una parte, la parte que se junta en las trenzas, que no termina de cocinarse. Y aparte si es la parte más gruesa de los chinchulines, mucho más difícil. Lo que vamos a hacer nosotros hoy es sacarle la mayor cantidad de grasa posible y lo vamos a trenzar. Formando ese circulito lo vamos a pasar por debajo de la tira. Lo vamos pasando con la mano, lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos hasta llegar al final. Fácilmente tenemos un chinchulín trenzado. Para ver y para probar, nunca lo he probado, vamos a hacer uno así nomás, un poquitito más bajo el fuego. Vamos a probar también de marinar uno, porque generalmente cuando marinamos los chinchulines, después les vamos a contar porque es una técnica más, queda un poquitito más suave. Así que vamos a probar uno normal y uno marinado, pero vale como una técnica nada más. Unos 25 minutos de cada lado a un fuego medio casi bajo. ¿Vamos con la cuarta técnica? Sí, sí. Chinchulines marinados. El único riesgo de marinar los chinchulines es que se queme mucho la grasa. Cuando se humedece mucho la grasa, en la parrilla queda quemada. Así que le sacamos bastante. A esto lo vamos a marinar con un poquito de tomillo, pimentón, ají molido, el picor que tanto nos gusta, pimienta blanca, unas hojitas de laurel, un poco de limón y por último bastante aceite de oliva. Pueden usar aceite neutro o pueden solo usar limón, pero para que no se lo carcoma tanto, nosotros le ponemos aceite para que dure un poquito más. Los metemos ahí y los dejamos mínimo una hora en la laera. Una hora. Le dejamos un poquito de grasa porque eso es también lo que más absorbe, ¿no? La marinada. Entonces, por eso le dejamos un toque de grasa que después van a ver, va a quedar un toquecito negra, pero no importa. ¿Cómo le vamos a cocinar a estos? Y los llevamos a la misma temperatura que hacemos un chinchulín normal, a un fuego medio. Cada lado 20, 25 minutos y estamos preestuando. ¿Cuál es la gran diferencia de chinchulín con chinchulín normal? Que nunca queda tan crocante. Es muy difícil, casi imposible, llevarlo al mismo nivel de crocancia por la humedad que tiene. Pero van a estar mucho más tiernos. ¿Qué decís? ¿Apostamos? 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 Vamos a la quinta. Y anteúltima técnica. Vos que elaboraste en uno que otro restaurante, sabrás que los chinchulín en el restaurante, ¿cómo se hace? Hervidos. Hervidos, exactamente. Vamos a hervir los chinchulín. ¿Te gustan hervirlos? Me encanta hervir los chinchulín. ¿Por qué te gustan? ¿Y por qué es la manera, la forma? Bueno. Nosotros generalmente no lo hacemos en la casa porque queda mucho más rico hacerlo 100% en la parrilla. Pero tiene una razón de por qué lo servimos. Primero absorber sabor y segundo se van a hacer mucho más rápido. Va, más rápido en la parrilla. Y tenés un paso más. Tenés un paso más que dura una horita de pico. Le vamos a sacar un poco la grasa, como a todos. Un poquitito. Le dejamos también un centímetro. Lo vamos a sumergir en una mezcla de ají molido, pimentón, comino, ajo fresco, leche para que cubra todo el chinchulín y un poquitito de limón. Metemos el chinchulín ahí, lo tapamos. Nosotros cerramos la olla, ustedes también pueden con papel aluminio, y lo mandamos al horno. No lo vamos a hervir, pero es una cierta tiernizada, como hacemos el matambre tiernizado. Vamos a un horno bajo, 150 grados por al menos una hora. Luego lo retiramos, lo cortamos en orejitas. Ya va a estar cocido, así que el relleno se va a mantener ahí dentro. Lo llevamos a una parrilla a fuego fuerte, bien dorado, lo retiramos. Para mí, al igual que el marinado, este nunca sale tan crocante como el chinchulín crudo. Y depende, depende. ¿Otra apostada? Otra apostada. Listo. Vamos con la última técnica, señores. Sexta y última. Una que, no sé si mucha gente la hizo o la vio. Es un chinchulín ahumado. Lo que vamos a hacer es sacarle un poquitito de grasa, no tanta, y lo llevamos a un ahumador, a un fuego como siempre. Unos 125 grados, un fuego bajo, para que se ahume al menos una hora. Sí, son dos mejor, sí. Dos horitas para que penetre bien el ahumado. Sí, sí, sí. Los cortamos en orejitas y los terminamos sellando en la parrilla para que quede un poquito más crocante. Tengo mucha fe estos, ¿eh? Sí. Estos me parece que pueden llegar a ser los más ricos. Estos son los más ricos. Vamos a ver, bueno. ¿Conseguimos? Sí. Eh, no nos conseguimos. Le vamos a arreglar en todo, seguro. Nos armamos un bermutazo más antes de morfar y nos vemos acá en la mesa que vamos a probar todo y vamos a elegir al ganar. Bueno, salió el primero, clásico, orejita, bien crocante, pim, pum, pan, choripán, sal y pimienta. Vamos a probar. ¿Escucha, no? Crocante, sabroso, rico sin chulina. Bueno, clásico. Muerde esta orejita como Tyson a Holly, pim. Hermoso. Es el primero, no podemos comparar con nada, está rico. Bueno, vamos al segundo. A este al menos a la vista se le dio un diferencial, no está crocante igual de parejo que el otro, porque se levantó. Vamos a probar si tiene un poquito más de relleno por lo menos, algo, ¿no? Uy, está buenísimo. Para mí, tiene mucho más relleno. Acá tengo la cámara. ¿Ves? Pierde mucho menos relleno. Es verdad que es más difícil de controlar, que todo quede bien parejo y crocante. Después vamos a ver cuál elegimos, pero la verdad que está muy, muy rico, muy sabroso, bien crocante. En algunas partes no. Vamos a la tercera. Si vemos acá, ya la diferencia del color se nota. Sí. Por la humedad que tuvo. Se ven bien. En fachas están buenos. Muy sabrosos, muy, muy sabrosos, muy tiernos, pero no con la misma crocancia. Acá no buscamos crocante, buscamos sabor y terneza. Están muy tiernos. Están buenísimos. Están muy tiernos, están muy ricos. Vamos a probar los de hoy, que estuvieron una hora más o menos. Están mucho más tiernos los otros. Hay una gran diferencia de dejarlos toda la noche, de dejarlos una horita. La verdad, está muy parejo todo esto, pero hay una escala muy distinta de sabores, que cada uno tiene lo suyo, pero vamos a seguir probando porque faltan un par. Bueno, uno de que tenemos mucha fe. Mucha. Fíjense que nosotros pusimos después uno más con grasa, para probar un poquitito. Este es el que pusimos sin grasa, este es el que pusimos con grasa. Bueno, a probar, señores. A ver si... ¡Uy! ¡Upa! Está muy sabroso, ¿eh? ¿Sabes algo con grasa? Obviamente que también no está tan crocante, pero tiene una suavidad. ¡Upa! ¡Oh! Y con grasa está bueno, ¿eh? Está distinto. Está con el saborcito ahumado. Sí. Es raro probar un chinchilino ahumado. Está muy rico. Está riquísimo. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Sí. Te falta crocante. Quizás hacerlo a la plancha podría ser mejor. Sí, creo que es increíble. Puede quedar muy bueno con la plancha, con un poquito de mantequita. ¿Sí? Está muy sabroso. Vamos. Pasemos a otro. Chinchulín de retorán. Básicamente, el que te gusta a vos. Sí. Tiene sabor, pero son los típicos de chinchulín de retorán. Ahí piensan que salen buenos. Tienen el saborcito así. Se siente la especie, se siente el comino. Se siente que tiene algo de sabor distinto. Pero, nada. Están hervidos y pasados para la parrilla. Pero, nada, después se viene el veredicto final. La verdad que yo diría que top 3 de abajo. Chinchulín estrenzado. Tenemos los marinados y tenemos los no marinados. Vamos a probar ambos y vamos a ver qué onda. Están muy ricos, ¿eh? Muy buenísimos. La verdad que los marinados no se sienten tanto. Lo dejamos menos de una hora. Los dos están muy suaves. Quizás no todo, todo, todo está tan parejo. Pero la verdad que está muy rico, ¿eh? No está gomoso, está sabroso, viscoso y delicioso. Está groso. Qué groso, ¿no? Bueno, hemos llegado al final. Lo primero que me voy a pedir es que se suscriban al canal, que le metan un me gusta al video, que toquen esa campanita y dejen su comentario. Venite, 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 que es el veredicto final de esto. Vamos a empezar, yo creo que el perrocito de todos es hervido. No recomendamos hacerlo hervido. Bueno, si tenés un restaurante y necesitas sacarlo como minuta, esto para hacer asado en su casa, no la hiervan. O ahumada. Ahumada, ahumada está buenísima. Ahumada está muy bueno. La verdad que el ahumado nos sorprendió mucho, como habíamos dicho antes. Queda muy, muy rico. Le falta un poquito de crocancia, tal vez se lo puede generar en una sartén. Para mí es uno de los sabores más ricos. Sí. Al menos más distinto, ¿no? Y también yo resigno un poco de crocancia. ¿Por sabor? Por la marinada. Probaría también. Obtiene un sabor muy gopado. Sí, el color. No compite tanto con el sabor del chinchulín como creo que el ahumado, que le saca demasiado sabor. Orejita y entero. Yo siempre voto orejita porque te simplifica la vida. Pero dentro del sabor es muy parecido. Y orejita me quedo en el modo de cocción de ambos. ¿Y qué nos quedó? Ah, el trenzado, guacho. El trenzado la verdad que estuvo muy... Me sorprendió. El trenzado, el último, estuvo increíble. Hace mucho que no hacía chinchulín trenzado. Hace mucho que no hacía chinchulín trenzado. Y quedó crocante. La verdad que quedó muy, muy bueno. Muy suavecito internamente, crocante por fuera. La verdad que me sorprendió mucho. Está en mi top, ¿eh? Está en mi top. Vamos a elegir un veredicto. Ya escucharon las recomendaciones para mí. Salvo el hervido, tienen que probar todos. Porque la verdad que salieron increíbles. Para mí el clásico y el trenzado. ¿Vos estás entre clásico y el trenzado? Sí, sí. Entre los dos mejores. Sí, son los dos mejores. Entre esos dos, ¿cuál te quedás? No, no. Pero marinado y ahumado. Uno tenés que elegir. Uno. No, me quedé con el ahumado. Qué cagón gringo este. Siempre fuiste gringo, guacho. Me cargá vos, porque lo ibas a elegir vos. No, no, yo iba a elegir el marinado. La verdad que el marinado me gusta mucho. Creo que le aporta un sabor muy copado. No queda tan, tan crocante, pero tiene su crocancia. Salvo buenísimo. Y es muy suave. Pero acá la gente también, bote, ¿cuál le pareció mejor? Si probaron alguna técnica, también díganos. Tiene una técnica nueva. Hemos encontrado sabores distintos en el chinchulín. Hasta se puede hacer más. Se puede hacer relleno. Y te estás durando de duro. ¿Cuál? El chorilín. El chorilín. Chorilín. Mitá chorizo, mitad chinchulín. Nosotros nos despedimos. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Y nos vemos en el próximo miércoles asado. La hucha responde o lo que se les cante.